El argentino Paulo Dybala se mostró convencido de que puede jugar junto a Leo Messi y se ofreció al técnico Jorge Sampaoli para jugar en cualquier posición de la media cancha en adelante en una rueda de prensa celebrada este martes en Bronizzi, sede de la Albi Celeste durante su participación en el Mundial de Rusia. El jugador del Juventus italiano reconoció que Leo Messi y el juegan en posiciones parecidas, pero consideró que pueden jugar juntos en la selección argentina. Leo no tiene ningún suplente, ni acá ni en el Barcelona, dijo al ser preguntado por su rol en el equipo. «Juego en una posición parecida, pero pienso que podemos jugar juntos», insistió Messi y Dybala en un partido de Champions League. Efil atacante del Juventus italiano, de 24 años comentó a sí mismo que «no, baja los brazos pese a no disponer de ningún minuto en el primer compromiso del equipo argentino en el Mundial de Rusia». «Si fuera así, me tendría que quedar en mi casa directamente», subrayó. Dybala explicó que espera contar en algún momento con la confianza del técnico Jorge Sampaoli y con esa mentalidad afronta cada práctica en Bronizzi, una pequeña localidad situada a unos 60 kilómetros de Moscú. Cuando uno tiene que entrar en la cancha tiene que hacerlo de la mejor manera. «Si solo has llamado para entrar 45, 90 o 5 minutos tengo que hacerlo de la mejor manera», agregó. Mientras espera acomodo en el equipo argentino, Paulo Dybala indicó que desconoce, si hay un esquema, que haga que Messi y el sean «compatibles». «Creo que es más tratar de trabajar juntos y conocernos». «Dentro de la cancha puedes andar desordenado pero si tienes tacto con tus compañeros y te conoces no hace falta ningún esquema», remarcó. «El jugador del Juventus se ofreció, por tanto, para jugar, de mitad de cancha para adelante, en todas las posiciones, porque en todas se siente cómodo». «En esta nota, selección argentina Messi divala mundial de Rusia 2018». «Tencionjenigen, pero Institute» «SUSCRIBETECCA GENERIEND» «Pure mleş 93.50 tremendous deadlines» «TEGAGENERIEND» «TAGAGENERIEND» «TAGAGE MAGENERIEND» «TAGAGENERIEND» Gracias.